Greetings familia, aquí estamos en Cerrañola del Vallés para el Iberian Dance All Queen Contest con Miss Ivy Queen. Buenas noches. Y es Sista, un placer estar contigo aquí esta noche. Encantada. Hemos recurrido a la hermana para que nos dé consejo, para que nos explique un poquito qué es lo que va a pasar esta noche. Ella ha sido tercera clasificada del campeonato de Europa recientemente y es un gran exponente del Dance All Queen del baile. Ok, explícanos Sista, ¿qué es lo que va a pasar esta noche en la competición? Esta noche se batallan chicas de Portugal y de España para conseguir la corona del Iberian Dance All Queen Contest, nuestra futura representante ibérica en toda Europa. Y es ahí, 13 representantes y solo puede quedar una. Venid a ver lo que pasó. ¡Suscríbete! 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 ¡ ¡Gracias, eres líder! ¡Airi Queen, Rob y Raquel Corona que pasen a la final! Y es familia, pues aquí estamos en el Iberian Dancing Queen Contest con Drame Drame, tercera clasificada. ¡Felicidades, Queen! ¿Cómo ha ido todo? Pues bien, es mi primera vez que concurso, estaba un poco nerviosita y tal, tenía compañeras muy duras, ya habéis visto, Resca, Macadi, un espectáculo, pero no sé, me lo he pasado muy bien, la verdad. ¿Qué tal con las demás participantes, cómo ha sido el feeling un poquito? Pues la verdad muy buen rollo, cuando he llegado he empezado a ver a todas y nos hemos saludado así de buenas a primeras sin conocernos y no sé, hemos empezado a hablar, pues yo vengo de aquí, es la primera vez o no es la primera vez y tal, y todo muy buen rollo la verdad. ¿Y qué tal el público, cómo lo has visto? El público me ha molado, pero le faltaba un poco de vida, yo creo que en verdad con un poco de ahí de forward no hubiera quedado... Perfecto, pues muchas gracias por atendernos, Queen, muchas felicidades por tu tercer puesto. Gracias, muchas gracias. Esto es un contest, es un clash, sea lo que sea, esto es friendship, ¿ok? Esto es familiar, entre amigos, o sea que queden a todos todos. ¡Ada, band, 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 band! Ok, familia, pues ahora con la resca. Segunda clasificada. Mil felicidades, Queen, Jessy. ¿Cómo has visto el asunto? ¿Qué tal el nivel? El concurso ha estado muy, muy bien. Yo me esperaba algo mucho peor, sinceramente, porque quieras que no ser la veterana del concurso, te da otro tipo de visión, pero gratamente sorprendida. Una cosa que me alegra es que el Queen Style está en auge. Estoy un poquito decepcionada con respecto a la ronda de pasos. Quitando la parte de Queen Style, que es por así más freeway, todos los pasos que se han puesto en las rondas de pasos son básicos. Son pasos desde, quitando el movement que es de 2010, del 2008 hacia atrás, la base del dance al bailado. El hecho de que ellas ahora hayan fallado en eso, las va a ayudar a querer más y más y más, investigar más. Un gran placer y sí está. Mil felicidades. Pues aquí estamos con la Queen, la reina de esta noche, Makadi, campeona. Felicidades. ¿No te lo crees? Ha sido muy reñida, ha sido muy dura. Yo lo he pasado muy, muy mal y me han dicho que he ganado, pero todavía estoy como en un lapsus y todavía no me lo creo. ¿Y el nivel de la competición cómo lo has visto? ¿Cómo ha estado la cosa? Hombre, yo, claro, venía en plan medio en blanco porque a la mayoría de las chicas no las conocía. Entonces ya más o menos las que conocía sabía más o menos el nivel que tenían y tal, pero en ningún momento iba con piada. Yo venía a disfrutar y he disfrutado como nunca. Ya lo veis, aquí Barney en TV con Makadi, la reina de la noche. Felicidades. Muchas gracias. A ti. Adiós. Y es, pues aquí el Mixta se despide, ¿ok? Un placer para todos vosotros haber traído un poco de noticias de todas las Queen, todas las Ladies. Un poco de baile, un poco de ritmo, nunca viene mal. Yo para Barney en TV desde Cataluña, nos vemos. ¡Bop!